Música Ya por 1991, nosotros en un laboratorio de Conicet, en Belgrano, comenzamos a hacer una serie de experimentos por las cuales producíamos un gran número de embriones de vacas. Para poder producirlos, usábamos un material relativamente barato, era el desperdicio de lo figurífico, de los mataderos, de aquellas vacas que nosotros consumimos. Aquí íbamos a buscar los ovarios, de los ovarios sacábamos las gametas, realizábamos la fertilización en el laboratorio y es así que en un plazo relativamente pequeño produjimos varios miles de animales. Algunos de estos animales los implantamos y nacieron hermosos terneros y estábamos muy entusiasmados por aplicar esta tecnología en el campo para poder producir mellizos, para que la gente que tenía explotaciones pudiera acceder a un mayor número de animales. La verdad es que no tenían interés y no tenían interés porque eran animales que venían de los figuríficos, la calidad genética no necesariamente era la mejor. Fue en ese momento que nosotros comenzamos a pensar en agregarle valor a esos animales, de alguna forma transformarlos en extraordinarios. Y es así que había surgido una tecnología que era la transgénesis. Esta palabra que hoy asusta mucho, para nosotros en ese momento nos resultaba extremadamente interesante. ¿En qué consiste la transgénesis? Es introducir nueva información en una vaca. Esta nueva información se va a transmitir a las futuras generaciones. Esta vaca eventualmente va a tener posibilidades extraordinarias, siendo en muchos casos, teniendo muchos beneficios para ella misma, pero también, digamos, para los seres humanos. Hay dos formas de modificar. Una de ellas consiste en insertarle esta información genética. Hay una nueva forma, muy, muy, muy nueva, y que incluso no se han producido los animales hasta este momento, con este tipo de tecnología, que consiste en usar una suerte de tijeras genéticas con las cuales se pueden eliminar ciertos genes. Por lo tanto, el animal producido ni siquiera se ajusta a la definición de transgénico. Es un animal genéticamente modificado. Ha perdido cierta información genética, que como ya veremos, puede tener muchos beneficios, insisto, tanto para los animales, porque pueden ser resistentes, por ejemplo, a la enfermedad de la vaca loca, como para los seres humanos. Usando la tecnología de clonación y transgénesis, hace ya más de 10 años, en conjunto con un laboratorio biotecnológico, en un proyecto financiado y ejecutado por ellos, pudimos producir un gran número de animales clonados y transgénicos. Este animal, dentro de ese grupo, tenía unas particulares muy interesantes. En su leche producía hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se encuentra en algunos individuos, en algunos bebés las producen en menor proporción, lo que genera una enfermedad que a veces termina en el enanismo, en no alcanzar el tamaño. Hay todos diferentes grados de este tipo de enfermedad. También hay necesidad de esta hormona para los casos en que hay enfermedades crónicas y hay pérdidas musculares extremas. Tiene también un importante efecto anti-age. La hormona de crecimiento es muy cara, de muy difícil acceso para todo el mundo, y esta vaca eventualmente la podría producir de una forma muchísimo más económica. Para ver el potencial de esto, imaginémonos que tan solo con 15 de estas vacas, que en nuestro país ya los tiene, puede producirse la demanda de hormona de crecimiento para todo el mundo. Messi, parte de las razones por las que fue al Barcelona, era porque él tenía la necesidad de recibir esta hormona, sin la cual probablemente no hubiera expresado todo su potencial, y el equipo de fútbol de Barcelona costeó este tratamiento y fue uno de los estímulos para él irse a España. En este momento nosotros tratamos de utilizar una tecnología aún más avanzada. No queremos producir clones para hacerlos transgénicos. Y en este momento, probablemente la semana próxima, vaya a nacer una oveja que tiene la potencialidad de producir en su leche una proteína, un componente, un medicamento que es necesario para personas que tienen hemofilia y que de otra forma, sin recibirlo, se desangra. Este tipo de tecnología que hemos usado consiste en insertar en lugares específicos. Nosotros tomamos el embrión tan solo por dos horas de un animal que actúa como donante, le inyectamos esta nueva, la construcción, y inmediatamente dentro de las cuatro horas la implantamos y por eso nos permitió ser muy eficiente. Y ya desde una universidad, la Universidad Maimonis y la Universidad de Buenos Aires, poder producir un animal transgénico, cosa que antes uno necesitaba de la plataforma de una gran compañía con grandes inversiones. Hay un ejemplo ya existente que es el actrin. El actrin es una droga que se produce en una cabra que ha sido modificada genéticamente. El actrin sirve para evitar la coagulación y eso en ciertas circunstancias, en ciertas enfermedades, es fundamental. Pero ya es el primer caso, hace tres años, que ha sido aprobado tanto en la Comunidad Económica Europea como en Estados Unidos. Para darle una dimensión de cómo uno agrega valor a un animal, de las posibilidades tecnológicas que tiene, vale decir que si uno tiene una vaca la cual tiene la capacidad de producir en su leche uno de estos medicamentos, uno si lo compara, si uno tuviera una gallina que produjera huevo de oro, pero en realidad produciría como varias gallinas, y eso diariamente. Es decir, vale la pena decir que cuando uno tiene uno de estos animales tiene muchísimo más que la gallina de los huevos del oro. Argentina está muy bien en este tipo de tecnologías. Un ejemplo de ellos es este animal que es Rosa Isa, que fue generado por la Universidad de San Martín y en un convenio con el INTA de Valcarce. Este animal produce una leche, la cual si se puede consumir va a tener propiedades defensivas. A este animal se le han agregado dos sustancias antimicrobianas. Estas sustancias antimicrobianas están presentes en la leche materna humana y se encuentran a niveles muy inferiores en las vacas. Por lo tanto, cuando nuestros bebés toman la leche usualmente, no tiene las propiedades protectivas que tiene la leche materna humana. Por supuesto que queremos seguir amamantando con la leche humana, que nuestros hijos se amamanten con la leche humana, pero sin embargo hay situaciones en que esto no puede suceder. Entonces, estaría muy bueno contar con un recurso y con una leche que fuera de superior calidad. Para los terneros, esto va a ser también muy bueno, porque van a proteger también mucho más a sus crías. Esto ya ha sido probado hace muchos años, que se generó una cabra, pero con una de estas proteínas antimicrobianas, en la Universidad de Davis, y recientemente un grupo en Brasil ha, digamos, también generado animales en una colaboración con esta universidad y la idea es usarla justamente en todas las diarreas que se producen en esta zona, que es una zona tropical, dado que este grupo trabaja en fortaleza. Volviendo con la idea que habíamos mencionado de sacar genes el año pasado en Nueva Zelanda, uno de los países que no es muy pro-transgénicos, pero que sin embargo es el mayor productor mundial de leche, ha producido una vaca que en su leche no tiene un componente. El componente que no tiene se llama lactoglobulina y esta sustancia a muchos niños actúa como alérgeno y produce una reacción muy negativa. Lo que han hecho mediante la tecnología de transgénico es evitar, y nosotros estamos pensando en este momento con esta nueva tecnología de las tijeras moleculares, de sacar este gen. Este gen no tiene beneficio extra y sí transforma a la leche en un producto que aparte de la población humana produce reacciones alérgicas. Finalmente, me gustaría decir que en el caso del bovino ha actuado ya históricamente como un dador de nuevas medicinas para los humanos. Un ejemplo de ello fue el descubrimiento de Jenner que un virus que afectaba a la vaca de una manera muy sutil podía ser usado para vacunar. Justamente se origina el término vacuna porque venía del bovino y se lo utilizó para inmunizar contra la viruela. La viruela era una enfermedad que producía la muerte de más de 80 millones de personas en el siglo XVIII. En 1980, usando esta vacuna, se eliminó, se erradicó totalmente de la población humana. Hoy en día, los medicamentos se producen en biorreactores, que son unas estructuras muy complejas que requieren de mucha ingeniería, muy costosas, y que uno las ve con este tipo de complejidad, valga la redundancia, pero adentro tiene bacterias que son las bacterias las que producen las proteínas que vamos a usar y que están mucho más alejadas de nosotros y eso crea que no sean la composición química la ideal. A mí me gustaría que en un futuro volvamos, digamos, como fue en el pasado, a sacar nuestra medicina a partir de la vaca, a partir de las cabras, en un acto tan simple como ordeñar. En el pasado, como en el presente, hay mucha oposición a las nuevas tecnologías. Vale la pena decir que en la época de Jenner se decía que por haber sido vacunado había muchos niños que habían comenzado a mugir, que caminaban en cuatro patas y que tenían cuernos. Había mucha gente con cuernos, pero por otros motivos. Hoy en día demostró que ese tipo de terapia que era tan dañino, que era tan malo, demostró ser una de las herramientas más poderosas que tuvo la raza humana. Lo mismo uno escucha cuando habla de los transgénicos. Se escuchan muchas cosas malas, muchas cosas terribles. Yo digo, ¿dónde sacaron esto? Busco la información donde está. No existe. Incluso hay actos, digamos, que son muchísimo peores que lo que acabo de describir con respecto a lo que se había mencionado con anterioridad. Volviendo al lema de cuerpo sano en mente sana. Una de las actitudes para mí de la mente sana es tener la mente abierta, tener espíritu crítico, analizar las posibilidades, evaluarlas. Si es necesario dar un paso atrás, darlo. Ver y tomar decisiones basado en la ciencia. Y yo creo que eso es lo que nos define como humanos y eso es lo que nosotros deberíamos promover. Es decir, espíritu crítico pero abiertos al progreso. Muchísimas gracias.